¿Qué es la H recomendación de esta semana? El libro Tenía que sobrevivir. El doctor Roberto Canessa y Pablo Vierci hacen esto, que es acerca de este escalofriante caso del accidente en 1972 en los Andes. Sale un avión uruguayo con un equipo de jóvenes, de jugadores de rugby. Se estrellan y sobreviven varios. Y después de dos meses y medio, Roberto Canessa y Nando Parrada caminan. Dicen, aquí ya no podemos hacer nada. Caminan durante 10 días para encontrar un ser humano que los ayude a sobrevivir. Y 16 de ellos sobreviven. Se conoce esta historia por muchas anécdotas, sobre todo la más dramática, digamos, que tuvieron que comerse los cuerpos de algunos de sus compañeros para sobrevivir. De otra manera... Sí, bueno, que removió, digamos, todos los debates respecto a lo que se debía, no se debía, se podía, no se podía, sin función de la sobrevivencia. En fin, ha sido por eso también emblemático, ¿no? Pues yo creo que la humanidad estaba de acuerdo con que eso tenía que suceder y sobrevivieron. Roberto Canessa escribe este libro. Tuve el privilegio de tenerlo en caldo de cultivo. Y esto fue parte de lo que nos dijo con respecto a qué te lleva, cuál es tu motor para seguir viviendo. Tenían 19 años. ¿Qué es lo que te mueve? Y yo tenía un motivo y medio. Que uno era mi madre, que yo lo había visto en un velorio de un amigo mío llorar desconsolada, decir, si me muere un hijo no voy a poder seguir viviendo. Y mi novia, que yo le decía, bueno, búscate a otro. Pero a las madres no les puedo decir búscate a otro. No. No te puedes divorciar de tu madre, ¿viste? El primer intento es mantenernos juntos para que nos vengan a buscar. Donde el segundo intento son algunos muy valientes que se agotan en la montaña, inclusive mueren más prontamente por haber entregado, prodigado sus energías demasiado pronto. En un entorno que te hace quedarte en ese lugar e imprevisible y pensando que no existe peor situación para un ser humano. Y no conforme con poder ir por todo el mundo contando esta historia, el doctor lo que está haciendo es realmente hacer conciencia sobre cierto tipo de cardiopatías. A él le llega un día un paciente, un bebé, y le dicen, este bebé no va a sobrevivir, tiene como un 80% de posibilidad de sobrevivir. Y este cardiólogo dice, a ver, espérate, si yo sobreviví en esas condiciones, este bebé puede sobrevivir. Esto es parte de lo que nos dijo. Una de las cosas importantes es que aprendí a morirme. Porque cuando estábamos una noche, alguien dice, no hay peor situación que la que estamos nosotros. ¿Y cómo? Dice, mucho peor que un preso. Porque el preso tiene agua, tiene comida, tiene una cama para dormir. Peor que esto, no existe. Nunca más en mi vida voy a decir eso a Mariana. Porque esa noche cayó una luz y me enterró vivo. Y me dejó totalmente desconectado del mundo y me dejó totalmente desconectado del mundo. O sea, ya estaban en esa situación y viene esta tormenta y sobrevive. Entonces, es muy difícil decir, nada puede estar peor, pero hay que tener cuidado. Y hay que seguir, digamos, promoviendo esta conciencia por las cardiopatías, que tanto él ha apoyado esta causa con la Fundación Cardias, ahí está el Twitter, para que, así como ellos sobrevivieron, sobrevivan más niños en este mundo. Mariana H., ¿dónde podemos ver la entrevista completa? ¿La tienes...? En Caldo de Cultivo, el próximo domingo. Es una entrevista en dos partes. Próximo domingo, 4.30. Y ya te lo recordaré la semana que entra, porque es una entrevista muy conmovedora. Aquí está el libro. Oye, pues muchas felicidades, Mariana H. Gracias. Te veo aquí la próxima semana. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.